Así celebra su aniversario Dulce María. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman. Dulce la conocemos mejor por Roberta, de la telenovela Rebelde. Ha estado también en otras como Clase 406 y en grupos musicales como RBD, el más conocido, y en sus comienzos de la fama estuvo en Jeans. Actualmente se encuentra casada y hoy está celebrando un año de su casamiento. Se le ve demasiado feliz, demasiado contenta para hacer que tomó una decisión adecuada. Ella subió fotos a su Instagram y estas fueron las bellas palabras que dedicó a su marido. Hace un año nos casamos por el civil y ante nuestros seres más queridos y cercanos. No recuerdo haber estado más feliz en mucho tiempo. El tiempo pasa muy rápido. Ver esas fotos me llenan de alegría y nostalgia a la vez. Por vernos a todos reunidos, abrazándonos, besándonos, amándonos, brindando, celebrando el amor y la vida, la familia. Disfruté cada segundo al máximo. ¿Quién iba a decir que este año sería tan diferente y estaríamos lejos de la gente que amamos? También por amor y por cuidarnos. Le doy gracias a Dios por encontrarnos, por poner en mi camino a un hombre tan increíble como tú. El corazón, con corazón tan grande y siempre dispuesto a amar, a escuchar, comprender y calentar mi corazón con tu amor. A pesar de que Dulce quiso hacer esta ceremonia muy privada hace un año, no se hizo mucho escándalo, no hubo prensa, no hubo relajo, no vendió ninguna nota, ninguna revista. Al contrario, quiso hacerlo tan íntimo porque al parecer aquí encontró un amor de verdad. Pero esta vez debe estar tan feliz que no cayó sus palabras y expresó esta gran carta en redes sociales. Recientemente se anunció que RBD va a regresar a un concierto virtual llamado Ser o Parecer. Lamentablemente Dulce no ha confirmado su participación, más las posibilidades de que esté son casi nulas. Ella lo dice. No tiene nada en contra del grupo, al contrario, es algo que recuerda con mucho cariño y le encanta. Lo disfruta bastante. Pero está embarazada de una bebita que nace del amor del productor Paco Álvarez, su esposo y de ella. Razón por la cual dice que las probabilidades de que aparezca en este concierto virtual no se cumplan. Y bueno, no la dejó atrás a la bebita y también la incluyó en esta emotiva carta de aniversario. Esto fue lo que dijo. ¿Quién iba a decir también que ese amor tan grande que llegó a cambiarnos la vida? Ahora se ha convertido en un ser hermoso, lleno de luz, en una bebita valiente que crece en mi vientre y que es fruto del amor puro que nos tenemos. Amo estar construyendo contigo nuestra tribu, nuestra familia. Te amo, Paco Álvarez. La verdad es que se ve que está muy feliz y que sí quiere dedicar mucho tiempo a la construcción de esta familia que está iniciando. Ella ahorita ha parado todo, ha parado discos, telenovelas, está tranquila en su casa y pues más con esta afección respiratoria que nos ha tenido todo el año en aislamiento. Pero lo más importante es que se encuentra con mucha esperanza, paz y felicidad. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Activa la campanita de notificaciones. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.